¡Suscríbete al canal! ...hasta que cayó el gol del Barsequillo, habíamos tenido muchas ocasiones de gol en esos primeros 20 minutos, claro, dominadores de esos primeros 20 minutos, pero fue un golpe, una bufetada el primer gol y creo que bajamos los brazos el resto de la primera parte. Después intentamos corregir algo en el descanso, así que es verdad que ya ellos con el resultado intentábamos nosotros lograr tener el balón y demás, volvimos a reponernos con el marcar nosotros el gol, pero ya después nosotros no supimos volver a reponernos. Hemos tenido algunas veces el dominio de la situación en el centro del campo, pero sí hemos pegado mucho de valor largo, que nosotros no jugamos así durante toda la temporada. Como decías la primera parte, a raíz del gol les encierran en su cancha, muchos saques de esquina. Héctor, un futbolista procedente del San Fernando de la Segunda Federación, no ha jugado minutos tanto esta temporada como la anterior, también Tamaracek de Viera, en definitiva un jugador de mayor categoría, que ha resuelto ese 1-0 que les ha puesto que está arriba de la situación y justo hace eso en el descanso, esos movimientos, lo que quieres hacer, pero te cae el segundo nada más de empezar. Sí, 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 y moralmente los pibes se vienen abajo. Es un equipo joven que a lo mejor le hace falta trabajar un poco eso que te da el tema de la competición durante los años o jugar en fútbol regional, que ya te vas sentando y sabes cómo en cada momento hay que controlar ciertos aspectos del partido, pero aún así no considero que sea un resultado negativo, porque estoy seguro que nosotros en Valsequillo por lo menos un gol vamos a poner porque nosotros no sabemos jugar de otra forma. Vamos de valiente, jugando con los extremos, intentando hacer centros y remates, jugando también siempre entrando por fuera, pero que haya tres o cuatro pases por el medio, pero vamos a ir de valiente. Yo creo que allá arriba en Valsequillo va a ser un... el resultado siempre que es verdad, que es largo, es largo porque tendríamos que meter dos goles para empatarlo, pero vamos, ahora mismo estamos con muchos ánimos porque sabemos que allá arriba vamos a conseguir un buen resultado, que ya no sabremos si nos dará para... para pasar... para ganar a la eliminatoria y conseguir el ascenso. Sí, porque ya han ganado esta temporada arriba 0-1, aunque ese resultado no les daría el ascenso a la primera regional y todo va a estar condicionado con este 1-3, ¿no? Yo creo que nos vamos... por lo menos un gol vamos a marcar, fue la consigna que hemos puesto en los partidos de aquí hacia atrás, sobre todo en el partido de Lariná, que dice hay que meter un gol para meterse en el partido, porque cuando nosotros estamos por delante en el marcador es cuando nosotros verdaderamente nos sentimos a gusto. Se vio hoy aquí, cuando íbamos por detrás en el marcador, pues es verdad que moralmente estábamos muy abajo. Bueno, de todas formas, todo un logro para este Santa Lucía, después de más de 13 años sin competir, un equipo totalmente nuevo en esta situación de Santa Lucía de Tirajana, donde está bastante distante de lo que es la costa de Santa Lucía, con Tunte aquí cerca, Santa Lucía de Misa, pero poquito donde tirar, y con muchos futbolistas también de la zona baja, pero también de esta misma zona, dando actividad al municipio que tanto la necesita y que se ha visto muy ilusionado con este playoff. Volver a recuperar el fútbol en Las Tirajanas. Hace 13 años que no salía el equipo en competición, y cada vez que jugamos en casa, pues es así, en torno a 200 personas en la grada, el pueblo se une para animar, hoy lo habrá podido comprobar aquí Antonio, vamos, se hace una fiesta y vamos, y el proyecto va para largo, con los jugadores que quieran, con el proyecto que se quiera, habrá que sentarse con la directiva también, pero que el proyecto no se hizo para esta temporada solo, la directiva se sentó para hacer un proyecto de continuidad, y que sobre todo el campo, la instalación deportiva aquí en Tirajana, en Santa Lucía, en el pueblo, tenga uso, así que esto seguramente va a continuar, sea con quien sea, pero va a continuar, porque el club se ha demostrado que está vivo, y el pueblo tiene avidez de fútbol. Pues mucha suerte para la vuelta el próximo viernes en el José Antonio Ota. Muchas gracias Antonio.